Música Curioso Michelle Brasiño es un chico de 23 años de río de janeiro que nació con sus brazos sin desarrollarse por completo. Pero eso no lo detiene, la rompe bailando en una compañía musical, es atleta y de paso, inspira al mundo en las redes sociales, mira más, un artista callejera cautivó a los peatones cantando y bailando con su beba. El carioca publicó una foto junto a un tiranosaurio rex, dinosaurio que se destacó por tener los brazos cortos. Mi hermano y yo de compras en el shopping, escribió en su cuenta de Twitter e Instagram, en menos de dos días, el mensaje fue reutiteado casi 10.000 veces y recibió 43.000 me gusta. Una viralización inmediata con impacto positivo, miles de usuarios destacaron su capacidad de reírse de su condición. El humor, la mejor terapia, escribió Oscar Jiménez, un español que quedó parapléjico por una lesión de médula y que grabó un documental llamado, 700 kilómetros en silla de ruedas, el humor, la mejor terapia, signo arriba índice hacia abajo color de piel 1 a 2 pic.twitter.com barra shqnkl7es, Oscar Jiménez, arroba Oscarim 3nes 15 de noviembre de 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!